holas como están les confieso que este vídeo me costó mucho hacerlo me hubiera gustado no tener que ser este país porque eliminaron al mío muy triste nos toca la selección de los socerus australia australia participó desde la segunda ronda de las eliminatorias de asia en el grupo b se enfrentó a kuwait jordanian nepal y china taipei más conocida como taiwán en el primer partido de visita en kuwait venció 3 a 0 a kuwait los cuales fueron de lecky en dos ocasiones y de mohi formó con un 4-3-3 con ryan al arco gran de lateral derecho sainsbury y de hennec de centrales beige de lateral izquierdo mohi llego e irvain de volantes lecky tagart y borrelo en la delantera en el segundo partido del hogar en canberra venció 5 a 0 a nepal los goles fueron de mclaren en tres ocasiones soutar y autobol de rai banshee formó con un 4-3-3 con ryan al arco gran de lateral derecho wright y soutar de centrales beige de lateral izquierdo mohi milligan e irvain de volantes borrelo tagart y mavil en la delantera en el tercer partido de visita en kuwait jordan venció 7 a 1 taiwán los goles australianos fueron de tagart irvain y soutar dos goles cada uno y mclaren formó con un 4-3-3 con ryan al arco gran de lateral derecho soutar y de hennec de centrales smith de lateral izquierdo mohi llego e irvain de volantes borrelo tagart y mavil en la delantera en el cuarto partido de visita en amán venció 1-0 a jordania el gol fue de tagart formó con un 4-4-1-1 con ryan al arco gran de lateral derecho sainsbury y de hennec de centrales smith de lateral izquierdo mavil llego mohi e irvain en la marca rogy de enganche y tagart en la delantera en el quinto partido de local en kuwait venció 3-0 a kuwait los goles fueron de lecky irvain y rustic formó con un 4-3-3 con ryan al arco karasic de lateral derecho magowan y de hennec de centrales beige de lateral izquierdo rustic holland e irvain de volantes mavil lecky y boyle en la delantera en el sexto partido de local en kuwait venció 5-1 a taiwán los goles fueron de duke en dos ocasiones soutar mclaren y sainsbury formó con un 4-3-3 con buko vichal arco gran de lateral derecho soutar y sainsbury de centrales wood de lateral izquierdo magree logal y enro y borrelo de volantes noclaren y duke en la delantera en el penúltimo partido de visita en kuwait venció 3-0 a nepal los goles fueron de lecky karasic y boyle formó con un 4-3-3 con red main al arco karasic de lateral derecho de hennec y soutar de centrales beige de lateral izquierdo rustic irvain metcalfe y boyle de volantes lecky y duke en la delantera en el último partido del grupo de local en kuwait venció 1-0 a jordani el gol fue de soutar formó con un 3-4-2-1 con ryan al arco sainsbury soutar y de jenec en la defensa gran irvain dogal y beige en la marca rustic y boyle de enganches y maclaren en la delantera australia campeón en el grupo b hubo ocho partidos los ganó todos convirtió 28 goles y le convirtieron 2 hizo 24 puntos y así clasificó la tercera ronda en la tercera ronda de las eliminatorias de asia en el grupo b se enfrentó a arabia saudita japón omang china y vietnam en el primer partido de local en doha catar venció 3 a 0 china los dobles fueron de mavil boy y duke formó con un 4-2-3-1 con ryan al arco grant de lateral derecho sainsbury y soutar de centrales beige de lateral izquierdo irvain y rustic de la marca boyle rojish y mavil de enganches y tagart en la delantera en el segundo partido de visita en hanoi vietnam el gol fue de gran formó con un 4-2-3-1 con ryan al arco grant de lateral derecho sainsbury y soutar de centrales smith de lateral izquierdo irvain y rustic en la marca magrí rojish y mavil de enganches y tagart en la delantera en el tercer partido de local nuevamente en doha catar venció 3 a 1 o man los goles fueron de mavil boy y duke formó con un 4-2-3-1 con ryan al arco grant de lateral derecho sainsbury y soutar de centrales beige de lateral izquierdo irvain y rustic en la marca boyle rojish y mavil de enganches y tagart en la delantera en el cuarto partido de visita en saitama perdió 2 a 1 con japón el gol australiano fue de rustic formó con un 4-3-1-2 con ryan al arco karasic de lateral derecho sainsbury y soutar de centrales beige de lateral izquierdo irvain y rustic y mavil en la marca rojish de enganche boyle con tagart en la delantera en el quinto partido de local en sydney empató 0-0 con arabia saludita formó con un 4-4-2 con ryan al arco grant de lateral derecho sainsbury y soutar de centrales beige de lateral izquierdo boyle llego irvain y mavil en la volante rustic y lecky en la delantera en el sexto partido divisita en shah emiratos aves unidos empató 1-1 con china el gol australiano fue de duke formó con un 4-4-3 con ryan al arco grant de lateral derecho sainsbury y de hennick de centrales beige de lateral izquierdo irvain rustic y llego en la volante boyle y lecky en la delantera en el séptimo partido de local en melbourne venció 4-0 a vietnam los goles fueron de mclaren rojish godwin y mccree formó con un 4-2-3-1 con ryan al arco carasis de lateral derecho de hennick y sainsbury de centrales king de lateral izquierdo muy e irvain en la marca boyle rojish y lecky enganches y mclaren en la delantera en el octavo partido de visita en mascate empató 2-2 con mamán los goles australianos fueron de mclaren y muy formó con un 4-2-3-1 con ryan al arco carasis de lateral derecho de hennick y sainsbury de centrales beige de lateral izquierdo muy e irvain en la marca boyle rojish y lecky de enganches y mclaren en la delantera en el penúltimo partido de local en sydney perdió 2-0 con japón formó con un 4-3-3 con ryan al arco grant de lateral derecho sainsbury y de hennick de centrales king de lateral izquierdo boyle stesnes en el último partido del grupo de visita en llena perdió 1-0 con arabia saudita formó con un 4-3-3 con ryan al arco atkinson de lateral derecho stesnes y sainsbury de centrales beige de lateral izquierdo bode y llego genro y mabil de volantes rustic y fornaroli en la delantera australia salió tercera en el grupo b jugó 10 partidos ganó 4 empató 3 y perdió 3 convirtió 15 goles y lo convirtieron 9 hizo 15 puntos y clasificó al repechaje asiático en el partido de repechaje asiático en ryan catar venció 2 a 1 miratas árabes unidos y con ello clasificó al repechaje intercontinental los goles australianos fueron de irvain y rustic formó con un 4-1-4-1 con ryan al arco atkinson de lateral derecho wright y rolls de centrales beige de lateral izquierdo muy en la marca boyl rustic irvain y godwin de enganches y leque en la delantera en el partido del repechaje intercontinental rayán catar empató 0-0 con perú y lamentablemente la mención penales y clasificó al mundial formó con un 4-1-4-1 con ryan al arco atkinson de lateral derecho wright y rolls de centrales beige de lateral izquierdo muy en la marca boyl rustic irvain y leque enganches y duke en la delantera en toda la campaña australia jugó 20 partidos ganó 13 empató 4 y perdió 3 convirtió 45 goles y le convirtieron 12 los futbolistas que jugaron en las eliminatorias fueron arqueros matthew ryan de la real sociedad de españa 18 partidos y 11 goles en contra andrew redmine del sydney de australia dos partidos y cero goles en contra lorence thomas del western side sydney de australia un partido y cero goles en contra danny bukovich del nick nick mehain de países bajos un partido y un gol en contra defensas asis beige sin equipo desde el primero de julio 15 partidos tren sainzburg sin equipo desde el primero de julio 14 partidos y un gol ryan grant del sydney de australia 13 partidos y un gol milos de genec del columbus crew de estados unidos 12 partidos harry soutar del stoke city de inglaterra 10 partidos y 6 goles frank karasic de breccia italia 9 partidos y un gol brant smith del dc united de estados unidos 3 partidos nataniel atkinson del herd of milotian de escocia 3 partidos by the bright de sanderland inglaterra 3 partidos joel king de lorencia dinamarca 2 partidos ryan mcgowan del kuwait de kuwait 2 partidos janis tessness del viking de noruega 2 partidos ron tonjik sin equipo desde el primero de julio 2 partidos kai roblez del herd of milotian de escocia 2 partidos calum elder del hul city de inglaterra un partido curtis wood del melbourne city de australia un partido mark milligan sin equipo desde el primero de julio un partido volantes jackson irvine del st paulio de alemania 17 partidos y 5 goles aydin rustic de lintres frankfurt de alemania 17 partidos y 3 goles james llegó del eupen de bélgica 13 partidos aaron moid del changaiport de china 12 partidos y 2 goles riley mcgree del middle group de inglaterra 8 partidos y un gol tom rojic sin equipo desde el primero de julio 7 partidos y un gol kenny dugal del blackpool de inglaterra 4 partidos conor mcalfe del sao paulio de alemania 3 partidos mustafa amini del per glory de australia 2 partidos denis jenro del doulouse de francia 2 partidos james holland del austria viena de austria 2 partidos delanteros auer mabil del cadi de españa 17 partidos y 2 goles mitchell yuk del fallano okayama de japón 15 partidos y 5 goles martin boyle del al faisali de arabia saudita 15 partidos y 3 goles yami mclaren del melbourne city de australia 11 partidos y 7 goles matthew lecky del melbourne city de australia 10 partidos y 4 goles adam tagart del cerezo osaka de japón 8 partidos y 3 goles kate godwin del avan de arabia saudita 5 partidos y un gol christopher iconomidis del melbourne victory de australia 4 partidos brandon borrello sin equipo desde el primero de julio 3 partidos nikita rukavitsiya del mokavi jaifa israel 3 partidos marco tilio del melbourne city de australia 3 partidos bruno fornaroli del perglori de australia 2 partidos apóstolos yanu sin equipo desde el primero de julio 2 partidos nick d'agostino del melbourne victory de australia un partido ben folami de melbourne victor australia un partido andrew nabut del melbourne city de australia un partido australia en los mundiales jugó 16 partidos ganó 2 empató 4 y perdió 10 convirtió 13 goles y la convirtieron 31 los jugadores australianos con más goles en mundiales son tim cahill con cinco goles mil jedinak con tres goles brett holman los goles y john aloisi harry kewell y craig moore un gol cada uno tim cahill con cinco goles es el goleador australiano en mundiales los jugadores australianos con más partidos en mundiales son mark brechiano y tim cahill con nueve partidos scott chipperfield jason culina mile jedinak y lucas nail con siete partidos cada uno mark brechiano y tim cahill con nueve partidos son los futbolistas australianos que más han jugado mundiales